A ver, vamos a preguntarle, yo creo que si no, la canción que viene de la motivación dice ¡Ay, ella no es más bonita del barrio! ¡Por ella está suspirando todo! ¿Será que se le gusta la plantadora o no? ¡Pipá! ¡Agua, agua, agua! ¿Qué dice, pipá? ¡No quiera! ¡No quiera! ¡No quiera! ¡No quiera! ¡No quiera! ¡No quiera! ¡Ay, suerte no la persiguiéndolos, con la televisión de los grimes! ¡Ey! ¡Ay, aguaca! ¡Vosotros hacemos! ¡Nosotras hacemos un espectáculo! ¡Con ese pedazo me dice así! ¡Yo quiero que aguacan! ¡Arriba los brazos, vamos, que... ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, barra, 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 barra! ¡Vamos a presentar otra vez! Y porque ella sabe, porque ella sabe... Porque ya sabes, porque ya sabes, porque ya sabes, que como yo no quiero, 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 que ¡Suscríbete! 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 Y es la mujer más linda de Juaca 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 Y... porque ella sabe, porque ella sabe, porque ella sabe, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!